La Comisión Electoral del Partido de la Liberación Dominicana inició esta tarde una serie de audiencias en las que oirá a los precandidatos que impugnaron las primarias internas. Giovanna Núñez está en directo con nosotros desde la Casa Nacional del PLD y nos tiene más informaciones. Giovanna, adelante, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La Comisión Nacional Electoral del PLD inició estas audiencias en tres localidades donde hicieron pues reclamaciones o impugnaciones sobre el proceso interno de esa organización política. José Izquierdo, miembro de la Comisión Nacional Electoral del Partido de Gobierno, informó que para cada caso existe un protocolo y que dentro de él pues están involucrados pues los miembros de la comisión que les acompañan. Dentro de los casos que estamos atendiendo, ya nosotros hemos despachado de manera administrativa una gran parte de ellos, pero hay alguno que requiere de la presencia de los denunciantes. Entonces, hoy iniciamos las audiencias. Ahora mismo terminamos de despachar a Montecristi en el distrito municipal de Castañuela. Hasta este momento la comisión ha recibido 300 reclamaciones e impugnaciones de distintos puntos del país y de acuerdo a la coordinadora en funciones Alejandrina Germán, no se tiene contemplado realizar convención en los lugares donde no se pudo sufragar en un 100%. Destacar además que la comisión pues ya envió el informe solicitado por el Comité Político del PLD sobre los incidentes ocurridos en las primarias que dejaron como podemos recordar dos personas muertas. Ahora solo queda pues esperar el anuncio que haga el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, del día que estará pautado para la reunión del Comité Político. Esto da la información por el momento, ahora regreso al estudio. Bien Giovanna, muchas gracias por este informe.